La Superintendencia de Industria y Comercio le pidió a la alcaldesa de Bogotá, Claudio López, los estudios técnicos que la llevaron a pedirle a los ciudadanos que usen tapabocas quirúrgicos en vez de los tapabocas de tela. Por medio de esta carta, la SIC indicó que según un comunicado de prensa publicado el 27 de enero del presente año, la Alcaldía Mayor de Bogotá le recomendó a los ciudadanos que a partir de este momento hagan uso del tapabocas de tipo quirúrgico convencional, ya que por recomendación epidemiológica, los que son de material de tela no garantizan la protección y cuidado frente al coronavirus. En tal sentido, la Superintendencia le pidió a la alcaldía que remita la explicación que sustente la sugerencia realizada y los documentos que la soportan, y advierte que dichos requerimientos se formulan en la medida en que la recomendación podría afectar la dinámica de competencia en el mercado de los tapabocas en la capital del país. Los correspondientes estudios tendrán que ser entregados por la Superintendencia a más tardar el 3 de febrero.